Buenos días, tardes y noches gente. En esta oportunidad realizaremos un tema de física que se llama trabajo y energía. Un tema muy importante y sobre todo muy repetitivo en preguntas de exámenes de admisión, tanto en San Marcos, en Villarreal o en Callao, por ejemplo. Y hay algo muy importante aquí que quiero que veas, porque lo importante es que aprendas. Entonces vamos a preguntarnos de dónde salen todas esas fórmulas que vemos en este tema. Mira, la primera cosa que hay que notar acá es que vamos a hacer un cambio en la forma en que vamos a entender la mecánica en el curso de física aquí, porque hasta antes de llegar al tema de trabajo, lo que tú has desarrollado es, digámoslo así, una rama de la mecánica que se llama cinemática. O sea, lo de MRU, MRUV, MCU, MCV, todos estos entendimientos que tenemos en forma de vectores, lo vamos a transformar ahora en números. ¿Listo? O sea, en vez de analizar tantas magnitudes vectoriales y a medida que tratemos de analizar cuestiones, digamos, más complejas, se nos va a hacer más difícil el cálculo, para facilitarnos eso, vamos a entrar a otra rama de la mecánica que se va a llamar la dinámica. ¿Bien? Que principalmente va a estudiar el movimiento de los cuerpos, pero desde el origen de estos. O sea, ¿qué origina este movimiento? ¿Qué fuerzas originan este movimiento? ¿Bien? Eso es lo que estudia, o lo que vamos a tratar de desarrollar todavía en adelante en el curso de física. Y ahora, algo importante aquí. Cuando hablamos de trabajo, hay, digamos, diferentes formas, o digámoslo así, parafraseos que podemos encontrar de la definición de trabajo. Por ejemplo, para algunos es la proyección de una fuerza, ¿ya? Sobre, digamos, el eje en que se ejecuta la fuerza multiplicado por la distancia que recorre. ¿No? Entonces, normalmente te dicen, tienes que repetirlo, ¿no? Esa es la proyección de la fuerza que se da en el eje que recorre, esa, o que actúa esa fuerza por la distancia que recorre. ¿No? Entonces, pero vamos a ver qué significa eso, porque la idea es que tú entiendas qué es lo que está pasando acá con la fuerza, con la distancia. Mira, el trabajo es una magnitud para empezar a escalar. Como te dije, aquí vamos a ver números, ¿ok? No tanto vectores, vamos a ver números. Entonces, es una magnitud escalar, ¿bien? Es un número, que va a medir la acción, ¿ok? De movimiento que genera una fuerza sobre un objeto. Dicho de otra forma, cuando nosotros aplicamos una fuerza a algo, podemos generar movimiento en algún eje. Imagínate que acá tengo una caja y yo la empujo, digamos, de esta dirección, o sea, rompiendo, ¿no? La fuerza de fricción, empujo de esta forma, con la suficiente fuerza como para moverlo. Entonces, yo estoy utilizando, yo estoy haciendo trabajo, yo estoy utilizando energía. El hecho de mover este objeto implica que yo estoy gastando energía. Hay una variación de energía a cierta velocidad, que la cual genera un trabajo, un desgaste de energía. ¿Bien? Esto lo vamos a notar, por ejemplo, en estos cuerpos simples, que te he dibujado para ilustrar la idea de trabajo. Acá tenemos un cubito, entonces, este cubito, bueno, plano 2D, este cubito, está siendo movido por una fuerza, ¿listo? Una fuerza diagonal, te la puse para que observemos qué es lo que pasa realmente. Entonces, esta fuerza diagonal, un consejo, aquí trata de trabajar siempre descomponiendo las fuerzas en dos ejes, como estamos en 2D, dos ejes, un eje X y un eje Y. Entonces, esta fuerza diagonal, tú sabes que, digamos, por el tema uno vectores, se puede descomponer en una componente en X, F de X y una componente en Y, F de Y. ¿Listo? Ahora, esto se describe con un ángulo teta, lo vamos a poner acá. Acá se mantiene el ángulo teta, ¿bien? Entonces, igualmente, acá tenemos un F de X y un F de Y. Entonces, supongamos, para este caso, la fuerza no varía, fuerza constante, y vamos a ver que si jalamos con una pitita, ponte, generando una tensión, generando una fuerza, podemos desplazar este bloque hasta aquí. Entonces, el bloque se ha desplazado cierta distancia. ¿Listo? El bloque se desplazó cierta distancia. Nosotros vamos a describir, vamos a denotar al trabajo con una W. Y esta W, que es el trabajo, la vamos a poner como la fuerza, ¿ok? La fuerza que se está actuando, la proyección, digamos así, de la fuerza, multiplicado por la distancia que ejerce esta fuerza. ¿Listo? Pero para esto, nosotros tenemos que analizar, y acá pregúntate, ¿dónde se está moviendo el bloque? ¿Se está moviendo horizontalmente o verticalmente? ¿El bloque está levitando, está levantándose, está elevándose? No, ¿cierto? Está moviéndose horizontalmente. Mira qué importante es eso. ¿Por qué? Porque si se mueve horizontalmente, la fuerza que está generando el trabajo, que podemos expresarlo como un numerito, es la fuerza en X. ¿Ya? Es la fuerza en X. Ojo, siempre antes de calcular el trabajo de lo que tú quieras, siempre pregúntate, ¿dónde está actuando la fuerza? ¿En qué sentido está actuando la fuerza? Por eso te dije que primero defines tus ejes en donde actúa. Tu eje horizontal y tu eje vertical. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está actuando la fuerza? En el eje horizontal. Por lo tanto, yo digo que esta F de X, o sea, esta F de X, es la fuerza que realizará el trabajo aquí. Digan, ¿y qué pasa con el eje Y? Ahora te voy a explicar qué pasa con el eje Y, pero por el momento entiéndeme esto. Entonces, nosotros podemos calcular F de X, ¿cierto? Sin ningún problema. Acuérdate, el que está al costadito, al costadito del ángulo, vamos a decir que es igual a, digámoslo así, si quieres analizarlo como triángulos, el grandote, la hipotenusa, el grandote de acá, que es F, multiplicado, como está al costadito del ángulo, por el coseno del ángulo, ¿listo? Así lo tenemos. O sea, otra forma de expresarlo es como la resultante, la fuerza, digamos así, mayor, la grandecita, que ves acá, multiplicada por la distancia que va a recorrer el cuerpo por el coseno de teta. ¿Listo? Que esto también describe lo que te dije al inicio, una proyección, ¿bien? De la fuerza. En este caso es la proyección en X. Listo, entonces, esto, importantísimo, no te olvides, puedes expresarlo de esta forma o de esta forma. ¿Bien? Ahora, vamos a ver, teorías para resolver problemas tipo, porque tú quieres problemas ya que, pum, se ponen en el examen, pero como te dije, lo importante es entender qué es lo que pasa. ¿Bien? Vamos a ver, entonces. Nos dicen, caso A, para tramos empinados, porque sé que alguna vez has visto un problema así, en donde tipo está escalando una loma, está escalando una montañita, nuestro cuerpecito, y este cuerpecito nos piden hallar el trabajo de eso. Entonces, como te dije, primero, principal, pregúntate, ¿dónde se mueve el cuerpo? ¿Bien? ¿Dónde se mueve el cuerpo? Entonces, ¿dónde se mueve? ¿Por dónde se está moviendo el cuerpo acá? Bueno, nosotros vamos a notar dos movimientos. Un movimiento, porque sabemos que este cuerpo se va a ir moviendo y va a ir subiendo así, ¿cierto? Entonces, para subir así, uno se ha tenido que elevar, ¿cierto? Te das cuenta que estaba acá inicialmente y luego se ha elevado acá, aumento en altura de 2, y luego sigue aumentando. Pero además de eso, ¿se desplazó en X o no? Mira, estaba acá inicialmente, luego pasó a este punto, y luego sigue avanzando hasta llegar acá. Ah, se está desplazando en los dos ejes. Mira qué interesante es esto. Entonces, una vez que definimos, entendimos en qué eje se está actuando, descomponemos un F en X y descomponemos un F en Y. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestro F en X y nuestro F en Y. Vamos a tener cierto ángulo, obviamente acá, theta. Entonces, vamos a decir, el trabajo que va a realizar esto, va a ser un trabajo tanto en X como en Y, ¿cierto? O sea, vamos a tener un trabajo multiplicado, y acá viene el truquito. Para tramos empinados, la fuerza en X va a tomar únicamente la distancia en X, que viene siendo de 1. Por lo tanto, decimos, el trabajo que realiza F de X va a ser igual a la fuerza X multiplicada por la distancia en X, que viene siendo de 1. ¿Listo? Y el trabajo que realice la fuerza en Y va a ser igual a la fuerza, ¿ok? Descompuesta en el eje Y multiplicado por la distancia que va a recorrer Y hasta su tramo final, que viene siendo de 2. ¿Listo? Ahora, te preguntan, ¿cuál es el trabajo total? Esto es algo que vamos a ver justo en esta parte de acá, algo llamado trabajo neto. Pero te adelanto que este trabajo neto es la suma de los trabajos, o sea, la suma de los trabajos de las componentes, digamos así, de la fuerza resultante. ¿Bien? Entonces, digamos, por acá te voy a poner recordando el trabajo siempre de la fuerza, el trabajo neto es el trabajo de la fuerza resultante multiplicado por la distancia que se va a recorrer. O dicho de otra forma también, la variación de posición que va a haber, porque esto nos puede servir por ahí cuando sigamos avanzando la teoría. Entonces, fuerzas resultantes son estos. Podemos decir que el trabajo neto que nos van a pedir hallar va a ser un F de X por D1 más un F de Y por D2. ¿Listo? Otra forma de expresar esto. ¿De dónde salió esto? De acá. Son las componentes. Entonces, no olvidar, no olvidar, el trabajo, el trabajo describe una proyección de la fuerza, una proyección de la fuerza. Y acá arriba te dije ¿por qué? Porque el trabajo tiene que actuar siempre paralelo a la distancia que se está recorriendo. O sea, si la distancia la recorrí de manera horizontal, tomo el eje horizontal. Si la recorrí de forma vertical, tomo el eje vertical. ¿Bien? Entonces, una proyección de la fuerza en el tramo ¿Cómo que actúa? Por la distancia. ¿No? Por la distancia que recorre. ¿Listo? Entonces, hasta ahora complejo no está. Espero que no esté nada difícil hasta aquí. ¿Bien? Vayamos con el casito de acá. ¿Qué pasa si la fuerza se opone al movimiento? ¿Bien? ¿Qué pasa si ahora, por ejemplo, a mí me lanzan un bloque y yo con todas mis fuerzas lo empujo para que no, digamos, me rebase? Me opongo al movimiento, pero el bloque sigue moviéndose en esta dirección y me hace retroceder. Entonces, ¿qué trabajo estoy ejerciendo yo? Te estarás preguntando. Vamos a poner esto con un gráfico. Entonces, este famoso bloquecito, imagínate, se está moviendo a la derecha. ¿Listo? Y ahora tenemos una fuerza en el eje horizontal para facilitarnos el cálculo. Voy a poner F nada más. Tú sabes que es un F de X. Entonces, voy a poner el F de X para que no te confundas. Entonces, una fuerza en el eje horizontal contrario al movimiento. Entonces, ¿qué vamos a decir de esto? ¿Bien? ¿Qué vamos a decir de este trabajo de acá? El trabajo que me describa esa fuerza va a ser un trabajo negativo. Acuérdate, va a ser un trabajo negativo. ¿Listo? Vamos a ver por qué. Hay que entender por qué también. Y la fórmula la mantienes. F de X multiplicado por la distancia que va a recorrer. Pero es negativo. Ahora, ¿por qué es negativo? Pasa que, bueno, quizás no en este video. Lo explicaré en un video más detallado cuando llevamos energía nada más sola. Pero te voy adelantando que el trabajo y la energía están relacionadas. ¿Energía? ¿Qué es esto de energía? Lo voy a explicar por acá. Pero por el momento, quédate. El trabajo y la energía están relacionadas. Especialmente la energía cinética. ¿Ya? Mira, de esta forma. Tienes el trabajo acá. Y tienes la diferencia de energía cinética. Diferencia de energía cinética es lo mismo que decir la energía final menos la energía inicial. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo el trabajo va a ser negativo? Cuando yo al final tenga más energía que al inicio. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido? Claro, pues. Porque imagínate que mi energía final sea, ponte, seis. ¿No? Entonces ya. Tenemos seis joules y acá tenemos de inicial cuatro joules. ¿Cuánto sería seis menos cuatro? Dos. Dos positivos. Y ya no hay ningún problema ahí. El trabajo, dos. ¿Ves? Sencillo. Entonces, nuestro trabajo, si nuestra energía que tenemos al final es mayor a la que tuvimos al inicio, nuestro trabajo es positivo. Pero, ¿qué ocurre al revés? Si la energía que teníamos al inicio es mayor que la que teníamos al final, el trabajo va a ser negativo. Mira esto. Si el bloque que me golpea, ¿no? Entonces, yo tengo cierta energía al inicio y el bloque me golpea. ¿No? Entonces, voy a generar un desgaste de energía también, con la velocidad que esté aplicando yo la fuerza, porque eso es energía cinética prácticamente. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo tengo una velocidad al actuar. ¿Bien? Entonces, mi velocidad inicial, con la que yo actué, fue más rápida. O sea, fue mayor. ¿Listo? Fue mayor esta velocidad. Y, la velocidad cuando terminó el movimiento, o sea, tipo, me estoy frenando, estoy deteniéndome, va a ser menor. ¿Cierto? O sea, si yo inicié con una velocidad más rápida, cuando ya el cuerpo se esté deteniendo, y yo también me esté deteniendo, la velocidad va a ser menor. Por lo tanto, la velocidad final es menor a la inicial. Eso generará que también las energías, ¿bien? Cinéticas, tengan una diferencia más grande. ¿No? La inicial va a ser mayor a la final. Caso contrario, pasaría si mi velocidad final es mayor a mi velocidad inicial. ¿Listo? Entonces, ahí sería la final mayor a la inicial, y el trabajo sería positivo. ¿Bien? Esa es la explicación de por qué esto es negativo o positivo. Entonces, vamos a ver una cosa más. Un plus. Espero que me hayas entendido esto. Si es que no, recuerda que el internet es maravilloso, y puedes repetir el video las veces que sea, para que lo puedas entender con precisión. Y si es que no, recuerda que también puedes encontrar en el enlace, en la descripción, disculpa, de este video, puedes encontrar un enlace, que te llevará a la página de Facebook, donde puedes encontrar un drive con bastantes libros de este tema, que te pueden servir para tanto practicar, como profundizar en la teoría. ¿Bien? ¿Bien? Gracias.